Elámbito.com Por ahí, aunque Freddy pueda dar la mano, quizás no son sus características principales de defender, entonces, bueno, ya es decisión del profe, pero la verdad que siempre ha sido una competencia sana que tenemos con Gabriel, y la verdad que cuando él está yo lo apoyo, y cuando yo estoy seguro también me apoya él, entonces la verdad que es muy bonita esta competencia. Bueno, lo principal es hacernos fuertes, ¿no? Hacernos fuertes, sacar el cero, y con el fútbol que Junior está caracterizado, mostrarles seguro que podemos tener la victoria. Vigado, que viene haciendo las cosas bien, ¿no? Por más de que perdió el último partido 3-0, le ha ganado a buenos rivales, le ganó a Millonarios de Visitantes, le ganó a Tolima en su casa, le ganó a Cúcuta también en su casa, y bueno, se muestra muy bien de local, y va a ser un gran partido el día de mañana, esperemos, como lo dije, ahora estar a la altura y poder sacar un gran resultado. No, la verdad es que hay que estar muy atento, ¿no? La concentración es clave, es fundamental en el partido de mañana, y como tú lo dijiste, ¿no? Tienen a Arley, tienen a Zapata, y tienen a Jordan, que pienso que está haciendo las cosas muy bien, y hay que tener cuidado con ellos.